¡Hola! lo primero que tienen que hacer es entrar a una aplicación que se va a utilizar voy a buscar alguna fruta que tienen voy a buscar alguna voy a usar ahora voy a hacer lo mismo que en Avengers Infinity War por eso voy a volverlo aquí con el móvil que lo tengo yo abajo para que vean por qué lo primero que tienen que hacer es buscar una imagen y la herramienta una rica y si es grande entonces lo ponen al setenta al setenta y cinco y si es grande si es más grande como este lo ponen a ochenta o setenta bueno después empiezan a ponerle los lugares donde quiere que desaparezca se desaparecer por el chasquido yo voy a usar estas partes y tocan la flecha y miren y el tamaño lo voy a bajar un poco uno muy grande pero tiene que ser chiquitito uno grande o si no se va a ver así después a expandir y con Movisen empezar a doblar o con cualquier aplicación una vez a ver donde esta donde se fue esperen y uno y uno hacia el cien y con este para grabar salido mal porque tengo que hablar lo voy a borrar pero ahora lo voy a enseñar pero primero para Antes de grabar Lo voy a hacer yo Es ponerlo al cero Después de empezar a subirlo Mientras grabo Despacio Hasta el cien Y ya Y para de grabar Bueno Ahora Ya 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 Ahí está No, me estaba grabando Seguro una ya Seguro una Ahí está Ahí está Voy a A ver el video Y así vas a quedar Ahí va a estar Lo voy a tener Y pongan Y ustedes tienen que poner Abrir con tu record Así lo grabarán Por tu record Está bien Lo voy a sacar A ver Y después Y después Volven a entrar A tu record Uy Lo solé un poco Deja de ser Alguna de estas partes A tu record Aquí Entran a tu record Y ustedes Y ustedes Tienen que buscar Lo que grabaron O Lo que tienen guardado Editar video Este Editar Ustedes tienen que ponerlo Y voy a cortar Y voy a cortar con este Si ustedes no saben Bueno Ya saben Y voy Voy a poner Esta hoja Subir esto Y bajar esto Hasta que Tiene que estar Así Le ponen El ticket Acá Y así Así le queda Ahora Vamos Con otro Después Tienen que entrar A A King Master King Master Espera Que carguen Que estaba Haciendo Este Y Pongan Y Pongan El círculo De más Pongan Este Y ahora Voy a usar Un poco Bueno No Tienen que ir a medidos Vayan a Movisen Ponen Este Ponen Ah no No Muchas veces No Muchas veces Solo tiene que haber Una Después Yo en audio Yo había grabado Tienen que grabar Tienen que ir a mi canal Grabar El Un audio Que Me recuerdan El video Donde Hice El sonido De El sonido Del El polvo Cuando Hace el chasquido Cuando Tano Hace el chasquido Tienen que grabarlo Tienen que grabarlo Tienen que grabar No con Tu record O con Que graben Tienen que Grabar Con Una Para que se grabe El audio Como Yo grabé Lo Ponen Más Miren Ponen Ok Miren Si Y otra cosa El video No tienen que No tienen que Ponerlo En Movisen Me acabo Me acabo De dar Cuenta Me acabo De dar Cuenta Que no Tiene que Ser En Movisen Nada Voy a poner Este A medida Ya vuelvo A medida Record Master Ah no Aquí no era Voy a sacar Un poco Esto Album De almacenimiento Record Master King Master Album Lo que tienen que Buscar Acá Es Si Ay Lo editado Exportado No King Master Video Edit ¿No? ¿No hay Video edit Tienen que Buscar Pero bueno Yo voy a usar Este De Movisen Ya Ya Ok Pero También Hay Una Hay algo Para Salvarse Aquí Tiendo Capa Ponete Efecto No No Otra vez No Otra vez Capa Efecto Pase Efecto Ah no Era Capa Cubierta Parece No sé Es donde Había que ir Pero Había que ir A un lugar Para que se acercara Más Eh no Aquí no 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 Voy a buscar un poco A donde era Ya lo encontré Era Va Token En la Donde Está El nombre Araña Tocan El recorte Después Empiezan a agrandar La imagen Agrandar O era un poco Agrandar 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 Ahí está Un poco Un poco Para atrás Un poco Un poco de arreglado Y ya Lo voy a bajar un poco Un poco Y ya Ponen Eso Ya salió Y para eso Voy a tener que usar Otra vez aquí Audio Agrandar Tocar aquí Agrandar Posición Posición final Ahí sí Así tiene que ser Al audio Al audio Buscan al que Al que grabaron Y esto Se mueve un poco Hacia acá A un lado No desde el principio Un poquito Hacia el Ahí Así Después voy a correr esto Bien Bueno Bueno Sí Si ustedes Lo hacen Desde el principio Desde cuando Empieza Ponganlo Desde el principio Bueno Y después Ponen El Acá Acá La puerta Saliendo Y ponen Título Sin título Catorce Bueno A mí me sale Eso Porque yo he hecho Muchos Listo Ahí quedaría Bueno Eso es todo Chao